Alex, bueno, de nuevo, acá en esta primera cápsula, súper emocionados de comenzar esta conversación. Por favor, cuéntanos cuál es la idea de esta etapa 1, ¿cierto? ¿Quién es el rey en las ventas? Esa conversación interesantísima. ¿La persona, el producto o la tecnología? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, el primer capítulo, como lo dijiste, se llama Network Marketing y a mí me gustó mucho hablar del concepto de Networking y en esta pregunta que me hiciste, para mí, siempre la persona es lo más importante, ¿no? El cliente siempre es el rey porque el cliente es el que tiene el poder monetario, ¿no? Y la decisión final. Entonces, a mí, yo aprendí que desde el principio que el cliente es el número uno y, bueno, después viene el producto y la tecnología. Ahora, ese era el libro pasado, ¿no? Yo creo que ahora con la nueva tecnología 20 y 24 invertimos la tecnología. Si te puse en aprietos con esta 20 y 24. Yo sabía que por ahí venías, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora la tecnología juega un rol mucho más importante que el producto, ¿no? Entonces, sí, es importante, sobre todo, comenzar a utilizar todas las nuevas herramientas de la tecnología, de inteligencia artificial, de todas las cosas que hemos visto que van desarrollándose a un nivel agigantado, que nos han estado ganando, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos al día para que no nos sobrepasen. Pero, Alex, creo que valen ambos perspectivas. Tú, de tu perspectiva de libro, si planteas un ejercicio muy pragmático del Network Marketing, me nos gustaría que ampliares esa definición y que todos se lleven ese takeaway, que yo creo que es grande, de esa dimensión tuya. Mira, hay una frase que me gusta mucho y por eso yo llamo el Network Marketing. Muchas personas me dicen, pero ¿por qué le pones Network Marketing? Tú no eres hispano, latino, ¿por qué no lo hablas en español y lo dices en español? Y yo le digo, es que en español, la traducción literal en español del Network Marketing no te describe realmente lo que es el Network Marketing. Y te lo explico. Muchas personas lo llaman redes de mercadeo o mercadeo en red. Lo que le pone el enfoque siempre al mercadeo. Si tú dices mercadeo en red, bueno, estás hablando de hacer mercadeo con una red, con gente. O si dices redes de mercadeo, también estás igual poniéndole el enfoque o a la red o al mercadeo. Sin embargo, yo lo llamo Network Marketing y aquí viene una frase que la tengo en el libro, que es de una gran persona dentro de la industria que se llama Stalk y dice, en el Network Marketing, el networking viene primero que el marketing. O sea, en la frase Network Marketing, networking viene primero que marketing. ¿Y qué es el networking? El networking es conectar con la persona. Es conocer a la persona, conocer las necesidades de la persona. Por eso es que cuando tú me preguntas ¿qué es lo más importante? La persona, el producto o la tecnología. Bueno, siempre la persona. Porque si no conoces bien a tu cliente, si no sabes la necesidad del cliente, si no escuchas al cliente, si no hablas con el cliente, vas a estarle vendiendo algo completamente diferente a lo que él quiere. Tú vas a estar aquí, él va a estar acá y nunca van a conectar. Entonces, para mí el networking, hablo también en ese primer capítulo de la importancia de conectar. Y siempre que estoy haciendo presentaciones en vivo o Zoom, así como este, le digo a las personas, hagan este ejercicio de la mano de conectar. Porque eso es lo que es el networking. Cuando tú encuentras, exacto, una necesidad o una oportunidad, puedes lograr hacer esto. Entonces, y siempre le pregunto a las personas, y tengo miles de ejemplos que yo mismo he vivido, ¿qué podrías hacer tú con una persona con la que tú conectes? Podrías hacer cualquier cosa. O sea, podemos hacer negocios, podemos viajar, podemos hablar, podemos ir a comer, podemos disfrutar un tiempo, lo que sea. Pero ¿qué tal si no conectas? Si estás uno aquí y uno acá. No vamos a querer hacer nada, ni siquiera hablar, no te voy a querer ver, no vamos a querer hacer ninguna cosa. Entonces, el networking, el conectar dentro del network marketing o dentro de cualquier cosa que tú hagas, es la clave número uno. Bueno, yo creo que ahí me echó súper valioso, Alex. Y para ponerle ese contexto, estoy de acuerdo contigo. Y pues, de hecho, tenemos una infinidad de videos en la cual ponemos a las ventas, como el trabajo del siglo XXI. O sea, es decir, aquí hay unas oportunidades enormes, pero porque la diferenciación es humana. O sea, que ahí estamos, hacemos clic y hacemos conexión. Lo que no quita de que ese humano tenga un montón de tecnologías, ¿cierto? Y pues, voy a citarte algunas a ver cómo las podemos modernizar en mantener esa conexión. Pero evidentemente hay e-commerce, marketplaces, video selling o live shopping, como quieran llamar. Programas de referidos, ¿cierto? Como el de Amazon. Todo el tema de Geek Economy. Y ahora todos los temas de inteligencia artificial, ¿cierto? Automatizando funnels de venta, generando relacionamiento digital en chatbots, en fin, proponiendo valor con asesoría. Entonces, bueno, ¿cierto? Pone un montón de estrés en el buen sentido. No creo que sean sustitutos. Sino creo que entonces la pregunta es, en tu versión 20-24 de este libro, ¿cómo plantearías ese manejo de las relaciones con toda esta tecnología? Mira, muy bueno porque hoy en la mañana estaba hablando con una buena amiga que está también en la industria y hace unos cuantos meses di una presentación donde hablaba de que nosotros, la persona, en este caso el distribuidor, si estamos hablando del network marketing y el distribuidor, es el gran diferenciador. Y yo ponía el mismo ejemplo. Porque nos hemos encontrado dentro de la industria que el competidor más grande de los distribuidores no es otra compañía de multinivel que venda el mismo producto similar que el tuyo. Ya son entonces ahora las redes sociales, como tocaba mencionar ahorita, ya es Instagram, ya es TikTok, ya no solamente es Amazon que te entrega el mismo día y más barato y tiene miles de productos, sino que ya la cantidad de competencia se ha ampliado muchísimo. Y entonces, para responder tu pregunta y la pregunta que yo le decía a las personas, el gran diferenciador eres tú, distribuidor, eres la persona. Porque tú como distribuidor vas a darle a la persona el servicio que no le da Amazon, no le vas a dar el seguimiento y el entrenamiento que le da un influencer. ¿Ser un influencer qué es? Un influencer es una cara bonita y una página muy bonita, cierto, que te atrae. Pero luego dentro de nuestra industria, de nuestro canal, vamos mucho más allá de solamente comprar una cara bonita o una página muy bonita. Y ahí es donde regresamos otra vez a la frase que te decía en el network marketing. El networking viene primero que el marketing. Esto no lo entienden muchas personas. De hecho, la mayoría de las personas piensan que es al revés y dicen la industria del network marketing, lo más importante es el marketing. Y yo he visto empresas que se han caído o grandes líderes, CEOs o presidentes de empresas que dicen, no, es más importante para mí el marketing. Yo le digo, no, el networking siempre va a ser mucho más importante que el marketing porque el marketing va a evolucionar. El marketing lo podemos hacer, el marketing lo podemos tener, lo vamos a mejorar ahorita sobre todo. Lo acabas de mencionar, con la inteligencia artificial podemos hacer todo el marketing que queramos impresionante. Pero si no existe el networking, no existe la conexión, el marketing no va a ganar, va a ganar el buen marketing cuando tengamos el networking. Entonces, para cerrar este concepto, yo le decía a las personas en esta presentación que dice, estuvo muy chévere, tú eres el gran diferenciador dentro de esta evolución y este crecimiento que está habiendo tan grande tecnológicamente. Y la gente se pregunta, yo sé que a ti te lo han preguntado, a mí me lo preguntan todos los días y dicen, ¿y tu industria va a sobrevivir? Y yo le digo, claro que sí, porque nuestra industria lo más importante que tenemos es el ser humano. Y el ser humano ya lo sabemos que no lo va a poder desplazar la inteligencia artificial en la conexión. En el marketing, tal vez sí, en muchas áreas. Pero en el networking, donde yo me intereso por ti, yo te escucho, yo necesito mi corazón y ahí es donde viene el próximo capítulo. Esta es la mejor conexión para el próximo capítulo. Es donde la inteligencia artificial no tiene corazón, aunque ya están tratando de ver cómo le buscan los sentimientos, las emociones. Pero el networking va a ser eso, va a ser esa conexión humana que la inteligencia artificial no puede hacer, que el influencer no puede hacer, que Instagram y TikTok no lo puede hacer tan bien como nosotros lo podemos hacer. Están tratando de que lo haga, pero por supuesto que vamos a subsistir, por supuesto que vamos a seguir creciendo y desarrollándonos, porque otra vez en el network marketing, en el networking, lo que hacemos nosotros como seres humanos va primero que el marketing. Las grandiosas palabras que siempre te las voy a trasladar a mi manera de resumen y para todos los que nos siguen. Creo que la lección ahí es donde un buen producto, con una muy buena tecnología, todos esos medios hay que usarlos y el diferencial. Claro que son las personas que hoy se digitalizan y usan todas las herramientas, pero claramente la conexión humana es irreemplazable y eso es lo que hace próspero nuestra industria, próspero nuestro negocio y las oportunidades de trabajar en el mundo de ventas. Pero he entendido que jamás se puede, entre las personas, el producto y la tecnología, no se puede seleccionar uno u otro. O sea, está claro que el diferencial está en lo humano, pero tenemos que tener grandiosos productos, que son los que cada compañía seguramente por la que trabajamos y representamos nos proveen. Pero del otro lado tiene que haber una tecnología hipercompetitiva, porque no vas a reemplazar el impacto de redes, de posicionamiento, de robots, de inteligencia artificial, dándote recomendaciones, etc. Es irreemplazable, ¿cierto? Simplemente que cada ser humano se sensibilice, tome esos dos elementos y los exponga con la calidez que así se necesita. Excelente resumen. Resumiré tu capítulo de buena manera y creo que le damos ahora esa versión 2024. Bueno, sin más, muchas gracias por esta primera cápsula y como ya hicimos la antesala, pues los esperamos en la siguiente. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Chao.